¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha ido todo el año en general? Tu experiencia así a nivel general Luego ya te preguntaremos Sí, pues ha sido un año Ha sido un año muy intenso Ha sido un año duro Pero... He aprendido muchísimo Cada día que he estado ahí He aprendido algo nuevo Pero como digo, ha sido hasta Hasta otro lado Pero bueno, muy contento Muy contento con las de seguir Los próximos años Pues... Vamos a hacer esto Ha sido un año en el que no he jugado mucho No he tenido muchos minutos Pero bueno, esto es algo que El entrenador cuando vino Ya me dejó que podía pasar Que... Todo el mundo, sobre todo Todo lo que hay que viene Fuera del estado Tiempo de adaptación Sobre todo Que es el idioma Adaptación, sobre todo físicamente Porque es un cambio muy grande Y... 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 Y el juego es... Lo que digo Físicamente es más rápido Mucho más intenso Hay que bloquear más fuerte Hay que... Ya es... Es todo un nivel mucho más alto Sí, sí Ha sido un cambio Va a ser un cambio grande Pero... Pero contento O sea... Los próximos años A seguir trabajando Es muy mal Pues... Diferencia... Sobre todo Lo que he dicho Un poco antes Sobre todo Allá es... Coge ese balón Y al correr Al correr El primero que llega Es el primero que mete Así que... Tanto en defensa Como en ataque Tienes que... Hay que correr Y eso es algo que aquí Cuando jugaba Pues... Cuando metes el balón Con el vaso Pues va tranquilo Para... Esa... Prepara la jugada A la jugada Y eso es algo que... O sea... Distinto como por allá Y... Pues eso es... Es coger el balón Y echar la vuelta Y echar a correr Pues así... A un momento para destacar El año Podría ser... El 2 en especial Mi primer partido Que fue... Que de hecho no jugué Porque me lesioné La primera vez Estuve lesionado Pero fue el partido Contra North Carolina Que fue... Impresionante O sea... Fue un debut De... Alucinante O sea... Un campo enorme Todo el mundo animando Contra la Universidad Michael Jordan O sea... Dos fotos de Michael Jordan Recuerdos de... Miles de trofeos Y... Impresionante Y luego lo mismo con la Universidad de Indiana Una de las universidades Que es más... Más historias de... Estas... Con más historias de... Estados Unidos Y... Tú sabes... Una... Unas circunstancias Unas circunstancias Unas circunstancias Unas circunstancias Es que el primer año Coges como clases... Eh... Obtativas No... No optativas Pero clases de distintas carreras Para ir probando A ver si te gusta Una carrera o no Porque aquí lo que... Tengo un par de amigos Que... Que están en una carrera Pero no les hago ser un año Y entonces... Están quitados Y van a cambiar Y eso es algo que ahí te ahorras No... Y eso es algo que pase Pero... Contento Es un año No muy exigente Agrínicamente Por lo que digo Es un año de... El de adaptación también En los estudios Pero... Por lo que ya empezaremos Un proceso más fuerte Y así que... Y... 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 Luego un saludo a... Todos los jugadores del club De Fisuitas Y también del jugador Ratón Vamos a parte los dos Y... Muchísimas por el apoyo Y seguir en Instagram Y seguir aquí apoyándolo Y que se agradecen muchísimo Y... Y... Suerte para la próxima temporada a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!